La severa sequía, que por tercer año afecta al estado de Guanajuato, ha ocasionado que el volumen de agua disponible se reduzca, por lo que el consumo de millones de habitantes de los ocho municipios de la región noreste está en riesgo. La escasez de agua ya no solamente está poniendo en riesgo la producción ganadera, como generalmente ocurre, sino que también ya pone en riesgo la propia disponibilidad del recurso para el consumo humano. Bueno, hay comunidades y hay incluso localidades como el propio Cabecera de San Luis de La Paz, en donde subsisten a base del agua que cae por lluvia y que se almacena en presas o en bordos. El diputado Armando Rangel Hernández, representante ante el Congreso del Estado de esa zona del estado de Guanajuato, informó que además del riesgo que representa para la producción ganadera la falta de agua, cada vez es menos de la que se dispone para el consumo humano. Explicó que en la cabecera municipal de San Luis de La Paz y decenas de poblaciones rurales, el agua para consumo humano se almacena en presas y bordos, los cuales están en niveles sumamente críticos. Rangel Hernández señaló que la situación afecta a los ocho municipios de esa región del estado de Guanajuato, que son además de San Luis de La Paz, San José Iturbide, Doctor Mora, Tierra Blanca, Victoria, Santa Catarina, Atarjea y Jichú. El legislador apuntó que el líquido que queda en presas y bordos cada vez se reduce más debido a las altas temperaturas y la evaporación, lo que ha llevado a una situación sumamente crítica a millones de habitantes y productores ganaderos. Si a eso le adicionamos las temperaturas altas que están rompiendo récords anuales y ya la presencia de algunos incendios forestales, realmente la situación que estamos padeciendo por la falta de agua y por el calor extremo es sumamente grave en la zona. Consideró que la falta de agua, el calor extremo y los incendios forestales han llevado a una situación muy grave y delicada que ha traído consigo serios problemas para las personas y para garantizar su consumo. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledezma.